¿Qué compromiso de la provincia de Santa Fe es que el salario durante el 2022 le gane a la inflación real que se vaya dando? Esto mismo que estamos diciendo ahora en el mes de marzo, lo decíamos en el mes de marzo del año pasado y logramos cumplirlo sobre el tramo de revisión final de la propuesta salarial. De forma tal que también en esta oportunidad repetimos y ratificamos este concepto de que nuestra voluntad es que el salario se ubique por encima de la inflación en el curso del año 2022. Nuestra propuesta, si se quiere, va a mejorar la instancia nacional. Estamos proponiendo un aumento que se desglosa de la siguiente manera, un 17,5% en el mes de marzo y luego tres cuotas de 8,08% en cada uno de los meses en que los ubica la paritaria nacional docente. En el mes de marzo, el salario del maestro inicial en la suma de 75.128 pesos. Este va a ser el salario inicial del maestro que termina su formación y empieza a trabajar en la escuela. Ese maestro en el mes de marzo en la provincia de Santa Fe va a percibir un haber de 75.128 pesos. Ustedes podrán advertir que ese salario del maestro en la provincia de Santa Fe se ubica a 25.128 pesos por encima del salario que garantiza la paritaria nacional docente, que como ustedes habrán podido ver, garantiza un salario para el mes de marzo de 50.000 pesos. Es decir, en la provincia de Santa Fe el salario se ubica a 25.128 pesos por encima de ese salario. Y redondea al mes de septiembre, que es la fecha de la última cuota, un incremento del 42,8%. Gracias.